Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, gestión del aprendizaje y cultura digital. Es una asignatura general de carácter electivo para todas las escuelas académico-profesionales, que se ubica en el tercer ciclo académico. Se trata de una asignatura con componentes teóricos y prácticos, debido a que exige manejar conceptos fundamentales del aprendizaje estratégico y colaborativo para aplicarlos en la gestión de la información y del aprendizaje. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, búsqueda y gestión de conocimientos, inteligencia artificial, construcción de aprendizajes colaborativos, creación y publicación de contenidos, y probidad académica y consideraciones éticas. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de crear contenidos académicos digitales, de la gestión de conocimientos, para su publicación de manera individual y colaborativa, respetando la probidad y las normas éticas. Te damos la bienvenida una vez más al curso Gestión del Aprendizaje y Cultura Digital y a la Universidad Continental.